El ser humano se mueve mucho entre el cansancio y el descanso, nosotros descansamos para cansarnos y nos cansamos para descansar, pareciera ser un dilema pero es una realidad, porque es tan necesario el descanso que nos permite luego tener energías para terminar cansándonos y al final de la jornada llegar al propio descanso, y así se nos transcurre la vida entre el descanso y el cansancio, pero tan necesario es descansar como tan necesario también es cansarnos, porque qué bueno que llegue la noche estando cansados, que lo único que queramos es llegar a descansar, y para qué descansamos, para luego también llegar a cansarnos. Hoy nos encontramos en el Evangelio de San Marcos y cómo los apóstoles llegan de una misión felices, contentos, y qué les dice el Señor, vamos a un lugar, al desierto a descansar. Es tan importante el descanso del cuerpo, del alma, es tan importante el sueño reparador. Hoy pocas personas hablan de la importancia de descansar, hablamos más de vivir trabajando, de estudiar, de hacer cosas, que incluso hay personas que gastan hasta la noche estudiando, leyendo, o en el peor de los casos, pensando en el aire o viendo televisión en una noche y no descansan, o en el celular a todo momento y no descansan. Hoy en día el ser humano está durmiendo menos de lo que los médicos nos piden que durmamos, y eso termina siendo malo, porque es que cuando no descansamos, terminamos cansándonos y cansando a los demás. Si al mismo Señor le dice a los apóstoles, vamos a un lugar a descansar, es porque el descanso es tan necesario, el descansar en el cuerpo como en el alma. Y a veces ni siquiera descansamos en el cuerpo, y si no descansamos en el cuerpo, tampoco vamos a descansar en el alma. Y a veces puede pasar algo extraño. Hay personas que duermen tanto que al despertar terminan cansadas como si nunca hubiesen dormido. ¿Y eso a qué se debe? Nos hace falta una higiene del sueño, nos hace falta un descanso reparador. Y en el alma necesitamos también desalojar de ciertas cosas que terminan cansando el alma. A veces nos preocupamos tanto de cosas y cosas que en la noche en vez de descansar, ahogamos más el alma. Vivimos tan inundados de dopamina que no permite que el cuerpo descanse como debe ser. El Señor nos invita a ir al descanso. Y en ese descanso pasa algo extraño. Hay unas personas que le acompañan y le están siguiendo porque andan ovejas sin pastor. Y el Señor se compadece de ellas. Es decir, cuando uno tiene a alguien que le acompañe en la vida, eso también es un descanso. A veces vivimos tan sosegados con tantas cosas, molestos, fatigados, pero no buscamos ayuda. Necesitamos un amigo, necesitamos un director espiritual. Necesitamos un sacerdote que nos acompañe en nuestra vida espiritual porque no podemos vivir andando solos en este mundo. Necesitamos alguien que nos direccione. Por tanto, no importa lo que estés atravesando en tu vida, siempre busca la dirección a través de la iglesia, a través de un sacerdote, a través de un confesor, a través de un director espiritual. No vivamos cabizbajos y aburridos creyendo que todo lo vamos a solucionar. Necesitamos la ayuda de los demás. Ayudémonos. Seamos también pastores de los otros. Ayudemos a cargar los problemas de los demás, a orientarle la vida de los demás. Necesitamos más personas que caminen hombro a hombro con el hermano. Eso es lo que nos está invitando el Evangelio, ayudar al otro a tener un descanso sereno. El Salmo 23 lo dice de esta manera. El Señor me lleva por sendas, me conduce hacia prados tranquilos y repara mis fuerzas porque Él es mi pastor y nada me falta. Dios es nuestro pastor que nos lleva a prados verdes, que nos hace descansar. Y al llevarnos a prados verdes, ¿qué quiere el Señor en nuestra vida? Ser uno para Él. Hoy la segunda lectura lo expresan de esa manera, que Dios quiere reunirnos a todos, esos dos pueblos, que ya sean un solo pueblo, que seamos un único rebaño. Ya no somos dos, somos unidad en el único pastor. Y cuando el Señor es nuestro pastor, nos permite tener un verdadero descanso. Hay que hablar del descanso. No todo es trabajo, porque si vivimos fatigándonos por todo, terminamos cansándonos y cansando a los demás. Tan importante es el descanso como tan beneficiario también es el cansancio que nos lleva a sí mismo al descanso. Pero a veces pasa lo contrario. En vez de ayudarnos a que el otro descanse, se desahogue, a que el otro luche, a que el otro asuma su responsabilidad, que no nos pase como lo que dice hoy el profeta Jeremía. Hay de aquellos pastores que desviaron al pueblo de Dios del corazón de Yahvé y que no les importa las ovejas, se han desentendido de ellas. Necesitamos orientar más al pueblo santo de Dios y eso puede ir para nosotros como sacerdotes. Muchas veces no nos importa la oveja, no nos importa el otro, no nos importa el sufrimiento de los demás. Tenemos que tener más sensibilidad por los demás, por el sufrimiento del otro. En vez de estar juzgando el pecado de los demás, tenemos que comprender las fatigas del otro, porque nadie conoce la situación de las otras personas hasta que no somos capaces de entrar en la intimidad de la persona y conocer su real cansancio. Y cuando conocemos su verdadera preocupación, podemos entenderla y llevar a esa persona, como lo dice el salmo, a pastos verdes. En vez de estar juzgando y condenando, ayudemos a los demás a que encuentren descanso en su alma, como lo hizo el mismo Señor. Ve a aquellas personas como ovejas sin pastor y les da descanso, las orienta. Es decir, los apóstoles en el desierto descansaron y quienes le seguían por el camino también encontraron descanso. Eso debemos ser nosotros, descansar para ayudar a los demás a descansar, porque el que no descansa, cansa. Bendiciones.